que tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática sin duda ninguna esta semana tuvimos una lección realmente poderosa pudimos comprender entender descubrir cosas impresionantes que nos pueden ayudar a entender en qué tiempo estamos viviendo como la crisis que vamos a enfrentar puede afectarnos para bien o para mal y lo más importante cómo prepararnos para estar listo cuando nuestro señor venga la lección de semana la lección de mateo capítulo 24 y 25 ha sido realmente una lección poderosa por lo tanto hemos aprendido grandes y hermosas enseñanzas esta semana comprendimos lo que es que el hombre que recibió apenas un talento y digo apenas porque pareciera ser cualquier cosa tuvo la negligencia y el descuido de esconder el talento que recibió él dejó de manera negligente de usar de sus talentos para multiplicarlo como hicieron los que recibieron cinco y recibieron dos esto realmente es una advertencia para que nos pongamos a pensar que no existen pequeñeces nuestro nuestra misión es servir al señor y no tenemos que poner excusas algunos están esperando hacer una obra grande un gran ser misioneros grandes evangelistas pero no no en las cosas pequeñas podemos servir al señor algunos pueden creer que están modificados porque no están haciendo una gran obra no hacer nada este es un error el señor está probando el carácter por la manera en que distribuye los dones el hombre que deja de aprovechar su talento demuestra que es un siervo infiel si hubiera recibido cinco talentos los habría enterrado de igual manera lo hubiera echado a perder así es que el mal uso de un solo talento mostró que despreciaba los dones del cielo así es que el que es confiable en lo poco es también en lo mucho así es que no hay cosas pequeñas en las cosas de la vida y en la preparación para la salvación hemos de considerar seriamente cuál es nuestra situación en realidad no hay nada que sea esencial en la vida cristiana el edificio de lo que es el carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas realmente podemos evitar o no construir mejor dicho lo que es el edificio de nuestra vida para nuestra salvación esta semana descubrimos aprendimos cinco conceptos cinco lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición como por ejemplo la confirmación poderosa de la profecía esta semana comprendimos de manera clara que así como cristo vino y la profecía decía que nacería el mesías que tendría un tiempo que nacería donde nacería como nacería esto se cumplió esto fue la primera venida de cristo así también se cumplió la profecía que dijo cristo al salir del templo con sus discípulos a no quedar piedra sobre piedra al haber hambre terremotos guerras rumores de guerra en diferentes lugares queda claro que todo esto se ha cumplido vimos que así como saber tenía profetas falsos actualmente existe el falso profeta pero no tenemos que preocuparnos porque porque en realidad esta profecía el cumplimiento de todas estas cosas son principios de dolores hemos de considerar que aunque podamos ser perseguidos podamos ser matados hemos de confiar que nuestra vida esté escondida en cristo por lo tanto hemos de confiar de que así que hace como hace como se cumplió en el pasado se va a cumplir en el futuro y esto tiene que ver con la segunda venida de cristo así que todo se ha cumplido la historia no miente y dios está cumpliendo su calendario profético de manera cronológica y progresivamente tanto en el pasado en el presente y el futuro y esto nos da una confirmación poderosa de la profecía en el tema número dos descubrimos lo que es resistir hasta el final cómo hacer para lograr la bendición de la salvación bueno mateo nos dice claramente en mateo 24 9 hay un paralelismo con lo que dice juan también con lo que con lo que dijo jesús esto es de inspiración divina aquí podemos ver que entonces que hemos de resistir hasta el fin porque así lo dijo cristo más el que persevere hasta el fin será salvo aquí fueron las claves para ser salvo para ser fiel incluso en medio de la oposición en medio de la crisis hemos de entender que realmente hemos de hacer lo que cristo dijo a cualquiera que me oye esta palabra lo consideraré como un hombre prudente que hizo su casa sobre que sobre la roca un fundamento seguro un fundamento firme hemos de estar cimentados en la palabra de dios en las promesas de dios su palabra es la que nos da vida aliento esperanza hemos de confiar en él hasta el fin porque así lo dijo cristo más el que perseverar hasta el fin será salvo en el tema número 3 comprendimos lo que es la abominación desoladora vimos claramente como estos 10 reinos se convirtieron prácticamente en lo que eran estos reinos y surgió un cuerno pequeño este cuerno pequeño creció hacia arriba y hacia lo ancho esto pudimos entender que era la roma imperial y esta roma imperial se convirtió en la roma papal cuando vino a ser prácticamente el tiempo donde cristo estaba en la roma imperial pero este poder se convirtió en aparente un poder religioso político y vino a ser lo que se conoce como el sistema papal esta bestia desoladora dice que hablará palabras contralertísimo derribará dice echará por tierra la verdad pensará en cambiar los tiempos y la ley cristo dijo ahora para que vuestra vida no sea en invierno y en día de reposo porque porque esta vez que así como persiguió en el pasado de acuerdo a daniel capítulo 3 va a volver a suceder como lo dice apocalipsis capítulo 13 y este sistema va a perseguir a matar a los al pueblo de dios al que guardan los mandamientos de dios según y de acuerdo al libro de apocalipsis capítulo 12 versículos 7 dentro de su contexto histórico la roma pagana se convirtió en la roma papal y este sistema asoló a la iglesia por 1260 días 42 meses o 1260 días o años como vimos la abominación desoladora pero también comprendimos que en medio de tanto desastre en medio de tanta calamidad en medio de tanta crisis tanta destrucción tanta muerte la persecución el dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás y dijimos que va a haber un juicio y ese juicio es fiel es verdadero los hombres hoy manipulan las leyes la hacen para su favor y como dice la escritura los hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero aquel que confía en el señor el señor dice que va a levantar un reino que no será destruido jamás vendrá el juicio el juez se sentó y los libros fueron abiertos el anciano de días se sentó qué significa esto que en medio de la abominación desoladora de este mundo así como pasó en el pasado que se destruyó la ciudad de jerusalén aún el templo fue destruido y qué más pasó alguna vez en el tiempo en la historia dice que sacrificaron hasta cerdos en el altar una abominación terrible y aunque eso se cumplió en realidad la abominación desoladora es la del sistema papal pero el señor del cielo levantará un reino que no jamás será destruido jamás y este es el reino glorioso de nuestro señor jesucristo por eso los fieles en apocalipsis dicen hasta cuándo señor hasta cuándo dios no tiene prisa dios no tiene demora hemos de confiar y creer en las promesas de nuestro señor en el siguiente tema comprendimos en el tema número 3 comprendimos lo que fueron las 10 vírgenes esta parábola es una parábola realmente poderosa dice aquí que fueron 10 vírgenes las 10 agarraron sus lámparas las 10 salieron a recibir al esposo las 10 estaban esperándolo pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes las prudentes tomaron sus lámparas tomaron aceite las negligentes y las fatuas no tomaron aceite para sí esto representa realmente a los cristianos de los dos lados los cristianos fieles descuidados los infieles y los que están cerca del señor ahora entonces qué pasó a medianoche venía el novio o el esposo y salieron a recibirle recuerde todas habían dormido todas salieron a recibirle pero sabe que en el proceso se dieron cuenta las negligentes que no tenían suficiente aceite para el evento les pidieron a las prudentes danos véndanos del aceite ellas dijeron prudentemente no 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 vayan donde venden aceite para que no nos falte a ustedes y a nosotros también y entonces qué pasó mientras ellas iban el esposo llegó los convidados entraron a la boda después aparecieron aquellas un señor ábrenos dijo el señor no conozco no conozco por lo tanto está en nuestras manos que como cristianos hagamos provisión para aquel gran día hemos de tomar nuestras lámparas y la unción del espíritu santo algunas veces vamos a ver en nosotros cuitas debilidades y fallas que nos van a hacer tal vez de fallecer o quizás vamos a ver en otros esas cuitas estas fallas y eso nos va a desanimar pero cristo dijo mirarme a mí y ser salvo por lo tanto hemos de confiar que aún en medio de la crisis es el señor quien nos da la victoria en el tema número 5 comprendimos lo que es cómo usar tus talentos esta parábola de una parábola que se ha discutido mucho acerca de ellas el señor dice que este este señor se fue lejos en la parábola pero vino y llamó a sus siervos a uno le dio cinco talentos al otro le dio dos talentos y a un tercero le dio un talento el de los primeros cinco fue negocio con ellos y lo multiplicó en diez el otro fue negocio con él también los dos talentos e hizo cuatro talentos pero el que había recibido uno dice tuve miedo sabía que eras tú señor que viene y hiciera donde nos donde nos siembra tuve miedo entonces dice señor siervo malo y negligente y le echa las tinieblas de afuera le quita el talento a este siervo malo y negligente y se lo da aquel que tiene diez talentos por lo tanto hemos de utilizar sabia y prudentemente nuestros talentos no esperemos hacer una obra grande podemos comenzar con algo sencillo por lo con nuestro servicio porque a dios le agrada que sea así y esta fue la lección número siete la próxima semana estudiaremos la lección número ocho cuyo título es adorar al creador gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección y recuerda la próxima semana vamos a estudiar la lección número ocho adorar al creador por lo tanto mi hermana y mi hermano con corazón te invito que por favor ahí donde estás cierres tus ojos inclinas tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre santo y precioso de jesús te damos gracias por tu palabra señor porque a pesar de que vienen días difíciles tú no nos has dejado a oscuras tenemos la luz de tu palabra tenemos la unción de tu espíritu oh padres ayúdanos a ser siervos prudentes siervos sabios no negligentes como el de la parábola ayúdanos oh padre a ser como las vírgenes sensatas como las vírgenes sabias como las vírgenes prudentes y no ser descuidados como aquellas vírgenes que no tomaron aceite junto con sus lámparas bendícenos oh dios acompáñanos sé tú la bendición mayor para mis hermanos y hermanas con corazón que vienen a estudiar toda la lección bendice los padres hoy y siempre te agradezco te alabo y te doy gracias en el nombre de jesús amén y amén muchas gracias que dios te bendiga nos vemos la próxima semana adiós Gracias.